Atención Cristóbal, atención, tenemos noticia de última hora. Se queda el Mesías, se queda Messi, vuelve Messi. ¿Qué te parece la exclusiva, Cristóbal, eh? Mi chiquetito mío de mi arma y de mis cosas que no se puede aguantar, que no se puede aguantar sus hechuras y que hay que comerle todas sus carnes y todas sus cosas, que contento estoy. No consumo azúcar, sus ojos, su cara, me son familiar, esta camarera es espectacular, sus movimientos de cadera, buen cambio de ritmo. ¿Qué haces esta noche al salir del bar? Tienes pareja, te invito a cenar. Conozco a un buen argentino, que está que lo flipas. Formemos equipo, te voy a pichar. Si existe una cláusula, la pienso pagar. Mira cómo sirve en la copa con la mano izquierda. Como Messi, tú eres como Messi. Tú eres como Messi. Gracias, merci. Como Messi. Tú eres como Messi. Tú eres como Messi. Mejor del mundo. Mejor del mundo. Sus pases son suaves, como tu piel. Y también vives en Casteldefels. Tu timidez. Tu timidez a mí me atrapa y llevas tatuajes. No estás cansada después de currar. Tu físico sabes dosificar. Observa este tiro de falta. La clavo en la escuadra. No soporto que lo comparen con Maradona. No eres muy lista, pero eres buena persona. Tú me haces crecer, te lo juro, no te miento. Tú eres para mí la hormona del crecimiento. Un auto pasa en el suelo, Guateng. El gol al Getafe se escapa de seis. Levanta la camiseta. Igual pero con servilleta. Tiro de falta una vaselina. Marcar al Madrid. Fast-trick al Sevilla. Mete un gol y mira hasta el cielo. Contata Martíno. Botaba en el suelo. Como Messi. Yeah. Tú eres como Messi. Tú eres como Messi. Gracias, Messi. Como Messi. Tú eres como Messi. Tú eres como Messi. Pero no te pareces en nada a él. No. ¿Te ha gustado este videoto? Pues deja tu like y suscríbete al canal. Y si quieres colaborar con nosotros y apoyar nuestro siguiente videoclip, aquí tienes nuestra tienda online donde podrás comprar todo nuestro merchandising. Y hablando de merchandising, ¿te gusta comer pizza? Pues hazlo en la Trattoria de Y Pepe, en Cornellá. A Messi le gusta mucho la pizza.